La asambleísta Linder Altafuya. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, delegaciones de las diferentes provincias de la costa, relacionadas directamente con el manglar, los pueblos centrales presentes el día de hoy, mi saludo efusivo. Quiero advertir, señor Presidente, que como cuento en mi condición de asambleísta proponente del proyecto de conservación y rehabilitación del manglar, solo con 10 minutos advierto, y advierto aquí públicamente al señor Panchana, presidente de la Comisión, como a los miembros de la Comisión, que voy a presentar por escrito observaciones a las reconsideraciones que se han hecho al proyecto en su texto original, porque el tiempo, indudablemente, no me va a alcanzar, pero lo voy a hacer por escrito, para dejar constancia. Quiero, señor Presidente, que tenga la gentileza por medio de Secretaría, de dar lectura, que se dé lectura a los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución que se refieren a los derechos de la naturaleza. Señor Presidente, por favor, pedir que por medio de Secretaría tenga la gentileza de disponer, que se dé lectura a los artículos 71, 72 y 73 que se refieren a los derechos de la naturaleza. Proceda, señor Secretario. Con su autorización, señor Presidente, dice, Derechos de la naturaleza. Artículo 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, de estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos, observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En caso de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficientes para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Artículo 73. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Hasta ahí los artículos solicitados, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario. Mire, la constitución es bien clara y en tratándose que es la máxima carta del Estado. La constitución es bien clara. Aquí nada es arbitrario y por ende malo que venga a decirse aquí que el proyecto en su texto original mantiene inconsistencias. En ninguna manera el proyecto lo que tiene es armonía con lo que consagra la constitución en los artículos justamente que se le ha dado lectura. Lo que pasa es que en este caso al señor Panchana le duele que se trate de un proyecto que viene desde el ángulo popular, desde las organizaciones populares, los pueblos ancestrales, los que por siglos han vivido del manglar. Con ellos se ha elaborado este proyecto de ley. Por eso se habla, cuando se trata de un proyecto popular, del ángulo popular, se habla de inconsistencias. Pero miren ustedes, primero quiero comenzar por la importancia que este proyecto tiene y la futura ley. ¿Por qué debe tener el carácter de orgánica y no de ordinario como se pretendía en la comisión? Por suerte, por suerte, asambleístas progresistas de esta comisión, y me refiero a Alfredo Ortiz de Galápagos, a Guido Vargas de Sucumbíos, a Tomás Ceballos de Orellana, me refiero a Lenin Chica de Esmeraldas, como también me refiero a... ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? No, no. Bueno, me disculpe que se me va el otro nombre. A Fernando González de Tunguragua, que tuvieron la sensibilidad y argumentado como se argumentó, el por qué tiene que tener el carácter de orgánica esta ley, para que no quede como letra muerta. Y sectores abusivos, que yo no sé quién les ha hecho creer que son los dueños de este país, puedan dejarla de lado, arbitraria y abusivamente. Entonces, por eso tiene que tener el carácter de orgánica. Pero no solo eso, también tiene que tener el carácter de orgánica, porque así lo dice la Constitución. En el numeral 2 del artículo 133, que dice, las leyes serán orgánicas y ordinarias. Serán orgánicas, artículo 2, las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Estamos hablando, señores y señores legisladores, del ecosistema manglar, que es vida, que da vida al mar para la pesca, que da vida para poder servir de muro de contención para los tsunamis, el manglar, el manglar que da vida a muchas y muchas comunidades, tanto del perfil cortanero del Ecuador, como de Galápagos. ¿Y qué es nuestra obligación constitucional y legal? Protegerlo. Miren ustedes, años atrás, el Ecuador disponía de 380 mil hectáreas de manglar. 380 mil hectáreas de manglar. Antes del 70, antes de que se inaugure aquí, en el Ecuador, la industria camaronera del camarón de cautiverio. 380 mil, ¿sabe cuánto quedan a la fecha? 108 mil hectáreas de manglar. Esto es criminal lo que se ha realizado en este país. Esto es criminal. Los propios pescadores del camarón en barcos de arrastre ya no tienen que coger, porque claro, se empobrece el mar, pues. Si quien le da alimento al mar para todas las especies es el manglar, es el manglar. Entonces, en ese marco vale proteger al manglar con una ley de carácter orgánico. En lo que tiene que ver a la reforestación, que se ha referido el presidente de la Comisión de Biodiversidad en su ponencia, él habla de que es un recurso renovable. Señor, no es así. Al manglar no se lo puede tratar como cualquier otro bosque. El manglar, para que pueda ser manglar adulto, requiere mínimo de 40 años. De 40 años, de 40 años, es una cosa sencilla destruir el manglar con el concepto de que es renovable y que se lo puede nuevamente resembrar y que crece. No, señor. Además que se empobrece todo. Todo se empobrece. Entonces, en ese marco, sí vale dejar la aclaración. Cuando se refiere a veda el proyecto, nos referimos a la veda en cuanto a la destrucción del manglar, en cuanto al corte del manglar. ¿Por qué es distinto que hagan su actividad que siempre la hicieron por siglos las comunidades ancestrales que vivieron del manglar, que cortan para el carbón del manglar, que hacen la pesca, la recolección, etcétera? Eso no altera el medio ambiente. Pero las camaroneras, en los términos que arrasan todo, eso sí afecta gravemente lo que consagra la Constitución, señor presidente. Por eso es importante hacer esta consideración. ¿Por qué el concepto de zona de transición y de amortiguamiento no es una arbitrariedad, como dice el señor Panchán aquí? Esto no es una arbitrariedad. Esto parte de una concepción científica y que a la vez tiene como base el sentido común, pues. Porque el manglar, el ecosistema manglar, por eso se habla ecosistema manglar, no es el árbol de mangle solamente, pues. Es todo el sistema y que a la vez, después del árbol de mangle, después del barro como tal, que está en el agua, viene la parte de amortiguamiento, viene la parte salitral, donde está el cangrejo azul, donde están otras especies. Cuando hablamos de proteger el ecosistema manglar, todo eso tiene que ser incluido. Todo eso tiene que ser incluido. Pero pretender hacer lo contrario es atentar contra lo que de manera expresa consagra la Constitución, como pretenden hacer los señores camaroneros que vinieron a plantear en la comisión el archivo de este proyecto. Y que desgraciadamente en esa comisión de algunos estaban haciendo eco. Yo quiero reconocer el carácter progresista de los miembros de la comisión, que no dieron paso a esa absurda pretensión. Pero tiene que salir un proyecto de ley que en verdad sirva para lo que dice la Constitución, o sea, la protección del ecosistema manglar. Muchas gracias, señor presidente. Para terminar, nada más, quiero referirme a que en la administración del ecosistema manglar está a sí mismo planteada en la Constitución, en el artículo 405, que le corresponde al Estado, por medio de las comunidades ancestrales, en este caso el manglar, administrar, administrar el ecosistema manglar. Me reservo, y señor presidente, permítame nada más una puntualización. La señora ministra del Ambiente, Marcela Guinaga, antes de ser ministra, fue abogada de la Cámara de Acuacultura, o sea, de los señores camaroneros. Por eso, mucho cuidado, mucho cuidado, que se pretenda defender intereses políticos y económicos poderosos en el tratamiento de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.